hola mis dolls como estan bienvenidas al canal bueno espero que se encuentren super bien la verdad que quería hacerles este vídeo porque ya me habían estado por ahí preguntándome este qué es lo que estaba haciendo pues para bajar de peso ustedes saben que hace ya cuatro meses ya casi por la para los cinco meses que pues di a luz a mi bebé a mi último hijo y la verdad ustedes saben que después de dar a luz es un poco complicado volver como que a recuperar el peso a perder el peso pues que ha subido entonces la verdad que para mí se ha sido muy complicado creo que mis otros embarazos como que si sufrí mucho con él con el peso siempre ha sido mi problema la verdad a veces hay momentos en que me que yo a veces me digo a mí misma pues no me interesa lo que los demás opinen y todo eso pero a veces uno a veces sube una foto por ejemplo y yo digo ay bueno yo me siento bien yo me siento guapa voy a subir tal foto entonces cuando pasa de que a veces me dicen ay pero estás muy gordita pero igual te ves bonita entonces hay comentarios aparte de esos que claro que no los veo mal pero hay otros comentarios que no me gustan cuando a veces ya me hablan seo que la verdad yo tengo que borrar inmediatamente entonces yo por esas razones yo a veces muchas veces me he sentido mal y me han bajado mucho la autoestima entonces es que es la verdad en la realidad como uno uno se siente o sea porque este a veces hay personas que tal vez no te lo dirán con otra intención pero como que eso te llega como que a lastimar un poco cuando te dicen cuando una mujer le dicen gorda que estás gorda es lo peor que le puede decir que era una mujer a veces a veces hay personas que no les gusta a veces a mí por ejemplo me cuesta mucho a veces bajar de peso entonces yo he sufrido mucho con ese tema y ahorita pues estoy bajando de peso porque estoy ahorita aparte bueno estoy haciendo dos cosas chicas que estoy tomando un detox que es natural que lo compré a una brasilera que lo estaba vendiendo y éste lo bueno interesante de todo esto es que él podía tomarlo mediante estaba yo tanto de lactar que no había ningún problema y todo eso entonces eso fue lo que me explicó entonces yo lo yo ya lo he tomado ya dos semanas y este que le puedo decir que sí siento que ha servido ella me dijo muy claro que es depende de la gordura de cada persona no es que me va a adelgazar 10 kilos o 5 kilos así o sea es depende también como como te alimentes porque siempre es bueno comer balanceado entonces también depende si comes tu balanceado si comes más sano entonces más efecto le vas a dar al detox ese detox yo compré dos cajas para mí para juan este en una semana he bajado un kilo doscientos de esa última vez que me pese estaba en 68 ayer me pese estaba en 66 punto punto 8 se baje un kilo y medio un kilo casi medio no la verdad que así me alegra porque porque aparte de eso yo estoy comiendo menos este me alimento de lo más normal pero en la noche si trato de comer menos tomo más líquido he menorado las azucar el azúcar y también pues tomo bastante lo que es agua que esté alguna bebida caliente y todo eso trato de hacerlo cuando en la noche si trato de comer más temprano y si voy a comer por ejemplo pues como poco o si no pues como de vez en cuando como ensalada no todos los días depende nada más cuando se nos antoja pues comemos ensalada y eso este eso lo que yo estoy haciendo ahorita y me ha funcionado para que el detox este yo les voy a estar mostrando la cajita para que ustedes tal vez la vayan a buscar y no sé porque creo que a veces como ya me dijo hay personas que adelgazan un poquito más y hay personas que no no tan no tanto o sea siempre depende del cuerpo como es que lo como es que lo recibe no este también otra cosita que estado haciendo esas en estado empezando a hacer unos masajes en la en lo que es la barriga ya que bueno ustedes como saben pues yo tengo ya cuatro hijos y tenerlos en los embarazos han sido como que algo que deja huella entonces yo tengo mucha flacidez por mis cuatro embarazos porque todos los todos han sido para parto normal y mis dos embarazos los dos primeros pues han sido barriga grande entonces me han dejado estrías aparte les a las estrellas no me interesan lo que sí me incomoda un poquito es la flacidez yo fui donde una brasilera haciendo menos masajes ella me observó y todo eso para eso este a mí me ha visto así con ropa interior para que me vea entonces me dijo tú no tienes la gordura en la barriga lo que tú tienes mucha flacidez entonces de con eso vamos a trabajar entonces yo ya terminé mi tercera sesión he sentido que me ha que me ha esté desinflamado toda la barriga porque la tenía como que muy hinchada ella me dijo que hacía unos masajes como que drenar todo el líquido a veces acumulado que tenemos por aquí entonces todo eso me ha estado esté bajando me ha bajado muchísimo lo que es el volumen de la barriga y ha bajado bastante y si ustedes tienen oportunidad de poder hacerse algún masaje háganselo esos esos este masaje como le llaman masaje masaje como que específico solamente en esta zona yo solamente me hago acá aunque hay esos masajes que hacen en todo el cuerpo pero yo solamente le pedí que me hiciera en la barriga entonces ella solamente cada vez que voy pues me hace en la barriga nada más lo masaje me pasa con unos corrientes me pasa láser y todas esas cosas me pasa en la barriga pero para que ellos he visto bastante bastante diferencia al principio tal vez no van a ver mucho porque les voy a mostrar unas fotos y no mucho la diferencia pero yo sí me he sentido diferente porque sentí que me ha bajado completamente el volumen de la barriga creo que hoy día cuando hice el blog me han visto como tengo el abdomen este no lo tengo tan hinchado como otras veces eso me ha ayudado un montón los masajes si ustedes tienen el chance de poder hacer su masaje chicas ingríense aunque sea un poquito háganse unos masajitos a mi me dijo la brasilera que de poco en poco voy a estar eliminando la flacidez porque no es algo cosa fácil este hacerlo porque masaje es una cosa y hacerse pues una cirugía plástica es algo más rápido pero este yo no me haría eso así que yo solamente pues los masajitos nada más porque yo siento que si me están ayudando bastante eso es lo que si la verdad chicas yo estoy poniendo mucho de mi de mi parte en no comer mucho en comer menos cantidad o sea si este almuerzo normal normal en la noche si como menos esta pastillita detox que estoy tomando solamente se toma estas dos cápsulas en la mañanita antes de empezar a comer la tomas y de ahí ya haces tu rutina normal de tu comida pero ahí dice que si tienes que comer como que balanceado tienes que tomar un aproximado de 3 litros de agua pero lo que yo si veo que si trabaja muy bien porque o sea tu comes después de comer como que te llama al baño o sea te llama cada vez que comes algo o algo pesado o lo que sea te manda rapidísimo al baño como que te limpia y te limpia haces bastante y también vas al baño a orinar un montón y eso si eso si si me ha gustado la verdad no es que no es que me gusta andar en el baño pero si es algo que siento yo que me ha desinflamado completamente el cuerpo he notado en mis pantalones que si un pantalón por ejemplo que tenía que yo me sentía como que hinchada en esta parte de acá y yo he dado bastante a que ya no me siento tanto así pero si noto que también mis piernas se me han adelgazado mis bracitos también se me han adelgazado así que bueno espero seguir así porque si estoy poniendo bastante fuerza de voluntad este juan y yo también estamos haciendo lo mismo y la verdad pues ya como ya no voy a tener más bebés pues quiero cuidarme ahora pero si si sigo dándole de lactar a mi hijo este creo que es algo que también me ayuda a mí bastante en lo que es mantenerme también con el peso porque ustedes saben no 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 bueno la verdad no puedo es no puedo poner las manos del fuego que quedar de lactar te adelgaza porque la verdad mi experiencia pues con este bebé si me ha mantenido sí pero por ejemplo con Tisha como les había comentado Tisha mamantó hasta los 3 años y yo seguía gorda como una vaca porque si estaba gorda gorda y no adelgazaba para nada ni un kilo ni medio kilo ni 10 gramos no adelgazaba absolutamente nada al contrario estaba muchísimo más gorda este ahora con André pues es diferente si trato de comer normal tomo bastantes líquidos y todo eso solamente cuando estoy un poquito estresada es que los pechos no se me hinchan mucho eso es lo que yo si he sentido a veces por eso que a veces trato de descansar un poquito de no subir mucho vlog y pude como que a descansar un poco para yo poder este concentrarme en que se me viene la chichi porque la verdad chicas para mí dar de lactar es muy bonito creo que es muy bonito es algo una conexión que tienes con tu bebé pero también es algo muy cansado y es mucha responsabilidad también porque tienes que cumplir con darle de lactar a tu bebé pues en los momentos que él la verdad tenga hambre porque yo cuando salgo a la calle pues igualito yo me voy a cualquier sitio y voy y le tengo que dar de lactar y ahí estamos todos juntos ahí hasta que el bebé termine de mamar y eso yo tengo que hacer todas esas cosas en la madrugada igual pero aunque en la madrugada es muy raro que se levante porque la verdad André mama y hasta que se cansa y él se duerme toda la noche y se levanta como a las 7 a veces se levanta a las 8 vuelve a mamar y se vuelve a dormir entonces yo no me quejo de verdad mi bebé en esa parte porque él si duerme toda la noche y si me deja descansar pero este como les dije pues varias querían saber qué es lo que estaba haciendo para bajar de peso yo sé que muchas de ustedes les da por comer porque créanme que a mí también me pasa que a veces estamos en casa pues nos da mucha ansiedad y a veces estamos ahí que no tenemos nada que hacer y se nos da porque vamos a la cocina vemos que hay y nos ponemos a comer cualquier cosita entonces pasa siempre eso a mí me ha pasado muchas ocasiones así que yo las entiendo que es difícil a veces dejar de comer tampoco no te digo que para que adelgaces tienes que dejar de comer no tienes que comer igual para que te puedas mantener durante todo el día para que tengas fuerzas para que tengas energía tienes que estar pues alimentada igual de igual manera pero lo que sí he notado que esas pastillas detox sí me han ayudado bastante sí he sentido que me ha adelgazado en total creo que con esa cajita pues me habré adelgazado como 2 kilos dos kilos y medio casi casi como tres kilitos con esa cajita creo que en 14 días más o menos porque yo yo estaba o sea con bien con el bebé yo no me engordé o sea al contrario bajé bajé pero cuando día luz recuperó un kilo entonces ese kilo y medio mejor dicho ese kilo y medio que yo subí este hace la semana pasada me fui a pesar y vuelvo nuevamente regresé al 68 porque estaba en 69 kilos y volví a bajar a 68 ayer empecé y estaba en 66.8 así que está dando efecto entonces y eso que como les digo yo no estoy dejando de comer no vayan a pensar que no se está alimentando para nada yo estoy comiendo normal pero si les voy a dejar este para que ustedes vean la cajita y ustedes sepan cuál es para que ustedes tal vez investiguen y quieran tomarlo y bueno yo ya me compré mi otra caja que es la que estoy tomando ya la segunda caja que estoy tomando así que vamos a ver qué tal como resulta ya luego depende ya usted se lo voy a estar contando en los blogs para que ustedes sepan y bueno mis dos yo les voy a enseñar la cajita para que ustedes vean esta es la cajita que yo estoy ahorita esté tomando y acá pues trae el folleto y trae así esta es una bolsita que tú tienes que tomar al día y vienen dos aquí vienen dos y estas dos tienes que tomarla en la mañana antes de comer con un tecito caliente no lo sé puedes tomarlo ok bueno chicas más que todo eso pues solo quería contarles lo que yo estoy haciendo y la verdad pues me está ayudando y yo también me estoy cuidando chicas no vayan a pensar que me estoy descuidando y todo eso este les voy a enseñar cómo está mi vientre para que ustedes vean pues es una barriga real no es que sea una barriga de modelo y todo eso pero les voy a mostrar cómo tengo yo el vientre porque si sufro con la flacidez por ejemplo aquí esta es la flacidez que yo tengo de mis embarazos miren esta ahí me dijo pues la que no que no o sea no es como que grasa o sea es es este la piel ya como que caída que tengo acá esto es lo que yo estoy ahorita batallando en eliminar esta parte de acá pues la brasilera está trabajando en querer bajarme pero lo que sí he sentido que tengo menos hinchazón lo que es en el vientre tengo menos hinchazón eso sí me ha gustado bastante la brasilera también trabaja bastante en lo que es la parte de atrás y todo eso pero así es como tengo yo el abdomen después de mí de mí de mis cuatro embarazos pueden ver que tengo la línea todavía acá ven en fin chicas así es como tengo el vientre y claro que como muchos tal vez lo tenemos cuando tenemos hijos y bueno pues las estrías todo eso y bueno pues mis dos eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo y bueno así es como voy yo con mi peso espero bajar un poquito más aunque sea tampoco no me quiero poner un palo pero si quiero bajar un poquito y sentirme bien conmigo misma es lo importante así que mis dos le mando un besito y un abrazo a cada una de ustedes y espero que ustedes también se animen a bajar un poquito así que si es que gustan chicas porque yo siempre he escuchado a varias que me dicen pavala ayúdame que quiero bajar de peso como lo estás haciendo así que bueno eso es lo que hago yo chicas así que te mando un besito bye bye